¡Bienvenidos al acto de inauguración de la Semana Cultural de Extremadura aquí en el Instituto Cervantes de Berlín! ¡Sea geehrte Damen y Herren! ¡Ich freue mich sehr, heute Abend in Berlín zu sein! Estamos muy contentos desde la Embajada, estoy muy contento personalmente. Quiero darles de verdad las gracias, la bienvenida. Muy buenas tardes a todos, Embajador, Profesor Pachingel. Como dice el lema de nuestra semana, Extremadura es cultura. Mucho se puede aprender de España a través de la cultura. La naturaleza, la gastronomía y la cultura forman parte de esos tres ejes que queremos promocionar en esta semana. A mí me parece que Extremadura se justifica desde muchas perspectivas, particularmente atractiva, extraordinaria como lugar de visita. Yo creo que uno de los museos más importantes, más bonitos y con más éxito del arte romano es el Museo de Mérida. No me queda más que dar por inaugurada esta exposición y desearles que disfruten de la apariencia que viene a continuación. Un tema que este año tiene en Extremadura mucha relevancia, que es la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por un español extremeño, Balboa. El día 29 de septiembre de 1513 aquel grupo bajó a la costa, bebieron el agua para comprobar que era agua de mar. El sacerdote cantó el Tedeum y el escribano levantó acta notarial de aquello. La cultura es un puntal, es un elemento clave para comprender ese atractivo turístico de Extremadura. En Mérida tenemos la fortuna de contar con un espléndido teatro romano, el mejor de la península ibérica. Hoy en día en el mundo, en cualquier parte del mundo se quiere hacer un museo de arte romano, hay que ir a Mérida también a ver cómo ellos lo han hecho. Y en ese espléndido frente escénico del festival todavía tenemos mucho teatro que contemplar y que disfrutar. Los festivales mucho más contemporáneos como WOMAT, que llevan a todo ese festival de los pueblos del mundo, que fue creado por Peter Gabriel. El Contemporánea en Alburquerque, en un castillo medieval. Pero también Extremadura como plató cinematográfico, con esos paisajes que desde milenios el hombre no ha tocado. Extremadura es una tierra de sensaciones. La sensación de degustar un plato de jamón o un queso de Extremadura mientras disfrutas de nuestros vinos. Nadie se puede resistir a degustar un plato de migas, un cabrito al tomillo, una estenca frita, los vinos Rivera del Guadiana, la ternera de Extremadura y para brindar un cava, que también tenemos denominación de origen. La UNESCO ha reconocido en nuestra región tres zonas, patrimonio de la humanidad. El pasado mes de noviembre el Gobierno de Extremadura recibía la placa al mérito turístico como destino emergente 2012, la máxima distinción turística que otorga el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En los últimos dos años, del 2010 al 2012, ha aumentado un 40% el número de turistas alemanes que pasan por nuestras oficinas de turismo y conociendo la naturaleza, la gastronomía, la cultura, que son tres ejes fundamentales de Extremadura que puede ofrecer al mercado alemán. Vamos a presentar aquí en el Instituto Cervantes de Berlín, que es el mejor escaparate de la cultura española, esta semana de Extremadura es cultura. El Instituto Cervantes de Berlín está encantado de acoger esta semana la Semana Cultural de Extremadura. Extremadura ofrece una serie de productos que se han mantenido genuinos a lo largo de los siglos. Nuestro queso de los ibores o nuestro jamón de dehesa de Extremadura. El turismo cada vez más internacional pide esta oferta diversa. Para el Instituto Cervantes es una gran satisfacción el acoger estas jornadas sobre Extremadura y la cultura de Extremadura, una región que tiene un enorme atractivo cultural, un enorme atractivo turístico y que puede presentarse en Alemania verdaderamente con orgullo. Yo creo que estas imágenes que nos acompañan de Extremadura es cultura, sintetizan de una manera muy clara y también muy rica lo que significa nuestra cultura. Con esta exposición tenemos la oportunidad de conocer una parte importantísima de nuestro patrimonio, no solamente histórico sino también natural, de una región tan impresionantemente diversa, rica como es Extremadura. Tuve la suerte de compartir con Fostel muchos años de experiencia, de vida, de magisterio. Me place muy mucho tener aquí a su nieto, a Levin, a Lemone. Yo soy mal partideño. Cuando llega a Fostel, año 74, pues tengo 11 años. Llega a un municipio de la Extremadura, de la España rural, contándonos lo que iba a ser un museo, donde solamente entendíamos, la mayoría veía, pues eso, ruinas. Fostel hizo una obra para el Museo Dalí de Figueras en el año 78. Y en el año 88, tardó 10 años, finalmente se materializó en el Museo Fostel la obra de Dalí. Es un museo muy maravilloso, me parece que también, pero también la relación entre arte y naturaleza. Este paisaje, el paisaje de Extremadura, era donde él había encontrado el verdadero espíritu profundo de la verdad. Los paisajes en Extremadura vienen combinados por el relieve, por los ríos, por los embalses, que es muy importante, por el clima, la vegetación y la flora. Del tajo hacia arriba será el minifundio, será la pequeña propiedad, la que prime, porque se hacía la reconquista a pie. Y un factor también muy importante para la transformación del paisaje de la Edad Media es la tasumancia, son las cañadas reales. ¿Qué paisajes va a dar? Pues estos, los que ven ustedes. Son los paisajes que darán esta. La montaña, que tienen que atravesar, los grandes cordeles que atravesan toda la región, los puentes medievales que se construyen específicamente para el ganado y para el peaje del ganado. Y finalmente, las grandes llanuras del sur, donde están los pastos, donde va el ganado a pasar el invierno. Quiero ceder el protagonismo a Pedro Pérez, que nos va a dar una clase magistral de corte de jamón. Jamón ibérico de bellota, dehesa de Extremadura. Extremadura lleva detrás un larguísimo proceso artesanal para fabricar este producto. Es muy importante que sepáis que al jamón no se le quita la grasa. La grasa que tiene es buena. Dos cuchillos, uno más pequeño y con punta. Le hago un corte inicial hacia adentro, ¿veis? Solamente elimino la capa que me haga que yo pueda ir loncheando el jamón que vaya a consumir, nunca más, para que no se me seque. Necesito el cuchillo más largo para hacer sus lonchas. Y todas las lonchas que haga del jamón tienen que tener carne y grasa, todas. Acompaña muy bien con un vino tinto joven y con un vino seco. Vino, manzanilla, un jamón ibérico de bellota. Lo puede tener hasta cinco meses en su casa abierto. Tiene cuatro años de curación. No se va a poner duro en dos meses. Extremadura es cultura y hasta el próximo lunes estamos teniendo un verdadero despliegue de actividades relacionadas con esta región, con esta comunidad autónoma española. Quiero saludar también a Rosa María Lencero, que nos acompaña esta noche, que es novelista y poeta, directora de la Editora Regional de Extremadura y coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura. La verdad es que siempre que he venido a Alemania, las veces en que he estado aquí me he sentido muy querido y sobre todo me he sentido muy querido con la acogida a los libros. Las críticas han sido excelentes. Una novela que todavía no ha salido, que va a salir ahora, el 2 de abril, según acabo de saber, Si mañana muero, que está ambientada en la guerra civil española. Esta no es una novela sobre la guerra civil. Es una novela que está ambientada en una historia de amor ambientada en la guerra civil. Es un tema que da pie a todas las pasiones humanas y a todas las mejores y a las peores. La literatura del dolor, poética de la bondad, que da también título al acto de esta noche. Un río que fluye de aguas cantarinas, de aguas limpias, donde el escritor se baña, se purifica y le cura sus heridas. Esa es la poética de la verdad. Y esa es la poética de la bondad. No abandonar a los viejos, no violentar las leyes de la naturaleza, ocupar cada uno su sitio. Para que haya una novela negra creo que se necesitan dos ingredientes. Que haya un misterio y que haya alguien que haya hecho daño. ¿Honor? Pues Calderón de la Barca. ¿Cisne? Rubén Darío. Y ya para acabar, Vladimir. Estragó. Muchas gracias a vosotros y a ustedes por la asistencia. Gracias. Para utilizar en este caso el cine como expresión cultural, que sea una herramienta que llegue también en este caso a la educación. Cine y escuela, que es precisamente el utilizar, intentar utilizar el cine como herramienta pedagógica. Directores españoles que han utilizado Extremadura dentro de los proyectos que ellos han realizado. Tenemos por ejemplo a Pedro Almodóvar, tenemos a Víctor Erize, Luis Buñuel, Mario Camus. O directores internacionales como Paul Verhoeven, Ridley Scott o el propio Orson Welles. Las urdes, país de leyenda, el viaje de su majestad, el rey don Alfonso XII. Si se fijan ahora cuando empiece la película, a la izquierda de la imagen podemos ver otro trípode de madera, con lo cual podemos tener el testimonio de que había otra cámara filmando, pero desgraciadamente las imágenes de esa cámara todavía no han aparecido. Ha llegado el momento de escoger entre los dos, al candidato perfecto. What, uh, what sort of stuff do you do? I mean, uh, can you show us a bit? Oh, uh, that was my mom. Extremadura Field Commission nace en 2008 para promocionar Extremadura como plató de rodaje y hacer que vengan productoras de fuera del territorio o extranjeras. Extremadura es patrimonio y Extremadura tiene un singular territorio donde estamos apostando por la excelencia cultural. No solo un viaje, sino toda una experiencia, la experiencia de Extremadura. Muchas gracias. 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 Gracias.